El remate con el compositor ¿Qué dice? ¿Qué danza esto que dice? ¡Ay, Jesucristo, gracias! ¿Cómo dice? Ay, déjame decirte que Has llegado a mi vida en el momento exacto Oye, déjame decirte que Has cambiado mi mundo y todo lo has cambiado Porque no me ha ido muy bien Cosas del amor Por que un día mi corazón Se lo entregué Pero no volvió a ver Y todo se nubló Y eso se me apagó Ay, pero al fin llegaste tú A llenar mi vida con tu amor A ponerme loco el corazón Como yo soñaba En la cosquillita la emoción Enloquece mi alma y mi amor Ay, ¿dónde estabas? Que hace rato te necesitaba Hace rato me dolía el alma Pero todo eso cambió Gracias a Dios En la cosquillita en la cosquillita la emoción Ahí le mando a Paula, Elena, María Y a Dayana Con mucho cariño ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡A la rola! ¡Rola! ¡Rolá! ¡Rolá! ¡Venme sentimental, compadre! ¡Ay, Jesucristo! ¡Te amo, Dios! ¡Te amo! ¡Ay! Dios te bendiga, compadre Rolando Y también a mi hermanito, el de Rayán Que lo llevo en el corazón, compadre, el de Ramígito ¡Ay, Dios! Desde que llegaste tú, nunca me había sentido tan enamorado Yo no sé qué es lo que tienes tú Que yo no sé vivir si no estoy a tu lado Dime, dime cómo hacer, cómo voy a pagar todo lo que haces por mí Tú eres la única mujer Que no me hace sufrir Ay, pero al fin llegaste tú A llenar mi vida con tu amor A ponerme loco el corazón Como yo soñaba Que lo llevo en el corazón Y te he convertido en mi emoción En la cosquillita la emoción En la cosquillita la emoción Que enloquece mi alma, mi amor Que bárbaro, un aplauso para mi compadre Rolando Ochoa Y te he convertido en mi emoción Y te he convertido en mi emoción